Música Preocupados se encuentran ambientalistas, ya que el gobierno de Daniel Ortega da luz verde para la tal indiscriminada de Pino, Cedro Real y Pochote, a través de dos decretos presidenciales suspendió la veda por un periodo de 12 meses. Lamentablemente este gobierno, a partir del año 2011, ha venido sacando una cantidad de decretos de suspensión de veda para mandar a talar los pinares aún en áreas protegidas. Esto es muy delicado, porque los bosques naturales que hay en el país se encuentran prácticamente en las áreas protegidas que ya llevamos casi 75 áreas que hay en todo el territorio nacional. Según el ambientalista, las mayores afectaciones en cuanto a la tala de los pinos serán en las cordilleras de Dipilto y Jalapa, en donde la parte hidrográfica quedará deteriorada. El problema es serio, porque aquí el gobierno no ha tomado las medidas ni coercitivas ni administrativas en la protección de los recursos naturales del país. Si bien es cierto, existen una cantidad de leyes, realmente eso está en papel mojado. Otra cosa importante que quiero decirles, Nueva Segovia tiene disponibles entre 30 y 50 mil hectáreas que están en manos de productores independientes que pueden ser sembradas de pino y no necesariamente tenemos que estar talando los pinares que nos quedan en la cordillera de Dipilto y Jalapa. Los ambientalistas exigen que las instituciones brinden informes detallados de la cantidad y los destinos en donde se exporta madera nicaragüense, además de respetar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Este acuerdo de Escazú es importante porque prácticamente el gobierno de Nicaragua tiene un compromiso donde abre sus puertas, según ellos, el gobierno de Nicaragua a la protección de los derechos humanos, de los defensores de los recursos naturales y del medioambiente de este país. En este caso, nosotros como ambientalistas y como defensores de los recursos naturales, el gobierno está obligado a la protección y permitirnos el acceso a la información pública que el Maren y el INAFOR no la dan, la ocultan lamentablemente. Según el ambientalista, esta medida permitirá el saqueo directo de madera preciosa, principalmente en áreas protegidas, poniendo en peligro las cuatro especies maderables de Nicaragua. Esto es un informe de actualidad con Dino Andino. ¡Gracias!